Me invitamos a hacer la boteo barba en su mochila, la fiera, a todos los niños, ¿dónde están los niños? Bueno, la verdad, de fácil no son niños, ahora son niños niños, pero vamos a seguir adelante. Bueno, la verdad es que me gusta, es decir, me ha dado porque me quiero conversar con mi amigo y me apresenta la boteo super, super, super. Pero hay otro, hay otro amiguito de tono, donde no salen a este portario, uno le conocí, hola mi voz, voy a usar mi sueldo amigo. Y me dios, es que el mundo es González Cielo Nacional, el mundo es el que nos da bien. ¡Uh! Y me dios otros más, pero esta tarde quiero cantarles una persona, dos, con todo cariño, de una persona que ya no canta, ya no puede ni hablar a estas alturas de su vida, pero pongan cantando a un gran intérprete, José, José, si estarían con ustedes en este momento dirían, ¡Oye, amigos! Yo espero que este arlento que hay en González Sanordinas, sea para que piensen a nivel nacional y mundial. ¡Bravo! 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 Yo me ponía unas borracheras bonitas y raras, pero tengo un estado que entero, el agua curada, con excelencia, saludos para, con cariño. pero vamos a recordarle como cantaba realmente José José una gran persona, una gran intérprete desgraciadamente, lo que no debemos hacer es caer en drogas ni caer en nada, lo que él cayó porque ahí viene el reflejo de lo que no se debe hacer pero con todo cariño para todos ustedes, para todos González esta canción, va se queda pinta para ella y el amor se va a perder te quiero alcanza llegar a ser parte de mí y el amor se va a perder ya se pasó la chapaca mis pasos a ti y no debes caminar al centro de tu corazón y el amor y el amor poder cantar en la ciudad de nunca dormí su rasga cielo subí siempre subí tu música blue me hace sencilla es puro un sur me visito a ti New York New York se aleja en su piel tengo a ti y no te esperas para mí me visito New York 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 de la ciudad de la ciudad que hace vivir gritarles en el acá o en el mí que se triunfa en la ciudad en el acá de la ciudad Silver en la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!